Namas y caballeros, segan todos ustedes muy buenas tardes, noches. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes, con la gente de la UPN. Fuertes los aplausos para todos ustedes, por favor. Queremos hacer un saludo muy cordial a la gente del jurado, que tiene una difícil labor hoy día de ver la calidad musical de las bandas que se presentan. Así que esperemos que todo sea bien bonito y pasemos un momento agradable esta noche. Buenas tardes. Miro al pie de la escalera, No será fácil de más trabajar la luna piedra, Lo otro tiempo llevará. Aprendís, egoísta. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!